Fantástica, ahí está Matías, él ha tenido la posibilidad de conocer a Don Celso San Martín, 44 años en el arte de las escobas. ¿Qué historia nos traes, Matías? Un abrazo muy grande desde el puerto de Valparaíso. Mira. ¡Escoba! ¡Ay, qué lindo! Así es el abrazo, así es el abrazo. ¿Escoba, tu abrazo? ¡Escoba! Oye, ojo que este no es el medio de transporte de alguna compañera del equipo, hay que transparentarlo al tiro. Solamente el elemento que hoy día representa nuestra historia. Y ahí usted le pone el nombre a quien quiera, pero por favor, atención, porque este es el paisaje que les tengo que mostrar desde Valparaíso. Desde acá sale el abrazo. En el fondo, desde las alturas del Cerro Jiménez, el Muelle Prat, por ejemplo, está ahí en un rinconcito. Un poquito más para el lado está la ex cárcel, que hoy día está convertida en un museo. Desde acá, hoy día les vamos a contar la siguiente historia. Desde acá, hoy día les vamos a presentar, tú ya lo adelantabas, Sergio, al hombre que está aquí junto a nosotros, Don Celso. Le dicen Don Checho, y ojo, que él es el último escobero. Atención, porque Andrés Alarcón nos cuenta esta, que es su historia. Él es Don Celso, el protagonista de nuestra historia de hoy. Un característico sonido de las calles del Cerro Jiménez en Valparaíso. La voz de Don Celso se hace escuchar. Él es el último escobero. Yo me dedico a hacer escoa como artesano desde el 7 de agosto de 1977. La escoa que hago yo, yo la considero la mejor escoa. En su taller lo encontramos trabajando intensamente, dice ser el último de la zona, ya que nadie se dedica a esto. Sin embargo, él sueña con que esta tradición no muera. Para poder hacer la escoa, esta es la rama que yo tengo que seleccionarla. Aquí yo voy a introducir el mango de la escoa. Ahí, ya le tengo los hombros preparados. Aquí está armada. La verdad es que se trata de todo un arte. Las añosas manos del escobero demuestran que ha trabajado intensamente. De sus 72 años de vida, 44 de ellos los ha dedicado a este oficio. Yo no quiero que mi trabajo termine, pero desgraciadamente vamos hacia allá porque es una cosa que no es comercial. No es una cosa contaminante. Aparecieron los pelos los plásticos y eso a nosotros los hundió. Tan notable es Don Celso que incluso inspiró una canción folclórica de La Quinta de los Núñez. Hoy día este hombre camina cansado. La vida se hace cuesta arriba, lógicamente, pero quiere seguir trabajando. Quiere que los escoberos no desaparezcan. Este hombre es verdaderamente patrimonio puro. Es mi papá, fue uno de los impulsores que nos dejó con experiencia a nosotros de seguir con la tradición de la escova. Faleció a los 84 años y nos iban descendiendo. ¿Es una inspiración para usted? Claro que sí. Que él luchó hasta esa edad porque no le pudimos hacer empleo, aunque no sea la misma, pero llegaba a lo que fue él. Hoy día nos activamos por ayudarlo a vender. Sí, pero también por la pasión que alimenta sus días. Por su cariño por este milenario oficio heredado de su padre. Y porque desde hoy será reconocido como se lo merece. Don Celso, el último escobero. Don Celso, el último escobero. Y si se fijaron, hacíamos ahí la comparación. Estaba la imagen de su padre e inmediatamente la imagen de él. Prácticamente la misma composición, porque este hombre lo que está haciendo es seguir las huellas de su mayor inspiración, que es su papá. Desde acá le damos este aplauso, ¿cierto? Porque acá está toda su familia. Pradísimo. Con todo el ánimo, con toda la energía. Y por supuesto que lo reconocen, lo aplauden. Y hoy día lo honramos y lo hacemos conocido. Don Celso, o Don Checho, como le dicen a usted. ¿Cómo está, amigo mío? Bien, hasta el momento, sí. Gracias, señor. Nos emocionamos poquito, hay que decirlo. Claro que sí, hijo. ¿Y por qué? A ver. Cuando se guarda el padre. Es que el papá es el papá, ¿no? Sí. Ahí hay inspiración. Adriana, ¿dónde está Adriana? Póngase la mascarilla y venga para acá, por favor, póngase al lado su marido, la señora Adriana, para que lo contenga, para que lo acompañe, porque es importantísimo que estén aquí todos juntitos. Don Celso, ¿qué significa para usted esta actividad? Es importantísima, ¿no? Hay que luchar para que no se termine nada más. A lo que se está viendo la cosa, es muy difícil que no termine. Porque ya los materiales ya no se encuentran, hay cosas que están demasiado caras. ¿Se vende o no se vende? Muy poco. Muy poco, ¿cuánto? Comparemos, ¿cuánto se vendía antes y cuánto se vende ahora? Menos en la cuarta parte, pues. Porque si antes se vendían 14 escobas, ahora se venden 2 o 3. ¿3 escobas? Sí, pues sí. Y si esa es la realidad, pues si esa es la realidad de lo que uno hace. Y pese a eso, y aunque es tan difícil, ¿por qué seguir Don Celso, Don Checho? ¿Por qué? ¿Tanta es la pasión? Es para no quedarse sentado en la casa. Porque si uno no se mueve, los años se lo van a venir encima. Y a todos los viejos les va a pasar lo eso. Por eso es que hay que mover. Y si uno tiene la oportunidad y tiene la salud para hacerlo, hay que hacerlo. Porque no me puedo quedar sentado. Adriana, me imagino que para usted también hay palabras de admiración a su marido que se saca la mugre y realmente es algo muy bonito, ¿no? Es muy sacrificado el trabajo que tiene. Y además que a veces de repente sale a la calle. A ver también, pues, es lo que más sale. ¿Le da cosas de repente a usted? Porque ahora, de hecho, lo estamos escuchando. Cantar escoa y de repente es medio complicado porque son cerros. ¿Le da un poquito susto a veces? No, no está acostumbrada. Y otra cosa que los médicos le han dicho que es bueno el trabajo que tiene porque le hace bien para los pies. ¿En serio? Sí, claro. Con eso salen los médicos ahora. Es bueno para caminar. Cualquier cosa que tenga uno, la mandan a caminar. Es importantísimo eso. Don Celso, mire, yo le quiero sorprender con algo. ¿Dónde está Alonso? ¿Dónde está Alonso que es? Entonces, venga para acá, compadre, por favor, póngase por acá. Pase con la mamá para que no esté solito. Póngase aquí, aquí al ladito. Alonso, yo les quiero contar, Sergio, Angélica y todos quienes nos están mirando, que es el bisnieto de Don Checho. ¿Cómo está Alonso? Bien. ¿Cuántos años tienes tú? Tres. ¿Tres años? ¿Y en qué curso estás? En el jardín. En el jardín. Ah, en el jardín. Oye, yo te quería preguntar algo para que le cuentes a la gente que nos está viendo. ¿Cómo hace Don Celso cuando sale a vender su escoba? No lo sé. ¿Cómo era el grito que hacía que tú me enseñaste de nante para decir escoba? ¡Escoba! ¿Viste? ¿Viste, Sergio, Angélica? A ver, una vez más, ¿para quién no escuchó? ¡Escoba! ¿Qué le parece, Don Celso? ¿Usted escuchaba su... Ay, se le llenaron los ojitos de lágrimas. ¿Qué le parece a usted? Claro, pues... Que no siga, no. Que no siga lo mismo. ¿Qué dice usted? ¿Por qué no? A ver. No, porque no... Cuando él ya tiene que tener otra... Otro sistema de vida, otro trabajo. No tan sacrificado como lo que uno... Uno se dedicó a esto, pero... Más se dedicó a esto porque los años lo van pillando, entonces yo, mira, imagino, era el bañil. Sí, porque de repente la vida resulta ser así, pero lo cierto es que es importante entender que acá hay hartas partes importantes dentro de esta historia. Y, Don Celso, en la nota, usted conversaba con nosotros y nos relataba lo importante que era su papá. Yo lo quiero invitar a que mire a esa pantalla, ese monitor que está atrás de Jota, que es nuestro camarógrafo, y que preste muchísima atención porque hoy día desde acá, desde Valparaíso, le queremos hacer el siguiente homenaje a una persona tremendamente especial que está... ¿Quién no está presente acá? Señor director, ahí tenemos la foto. Mira esa foto que está ahí. Mira esa foto que está ahí. En la foto, le cuento, está Don Abel Antonio San Martín Figueroa, junto a usted. Y desde acá, nosotros, con todo el cariño, con todo el amor, le queremos rendir un homenaje. Él es su papá, quien lo inspiró, quien lo inspiró a llegar a ser lo que es usted hoy día y como quiere llegar a ser usted también. ¿Por qué no nos relata ahí la fotito? ¿A quién estamos viendo? Veo que el de rojo está ahí, po. Es que la verdad que yo de aquí no... Pero acerquémonos, pues si estamos, venga pa' acá, venga pa' acá, venga pa' acá. Si nos acercamos, si no hay problema, si esto es televisión en vivo, súbame la música nomás, señor director. Acerquémonos, porque es importante esto. A ver, acá. ¿Qué estamos viendo ahí en la fotito? Ahí estoy yo. Eso. ¿Cuál es usted? Ese viejo que está ahí, puede ser. Ese viejo que está ahí, puede ser. Gracias. 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 ¿Por qué no entramos? Yo nunca entré a esta cuestión de museo, le dije yo voy a entrar y echarle un vistazo. No papi, que es más, si están los buques lo mismo de siempre nomás. Ya pues entonces... Ya pues le dije yo entonces... Vámonos pues. Ya nos fuimos y después volvimos a pasar por ahí mismo. Y pasamos por ahí y volví a quedarme. Y me dice, papi, ¿quieres que entremos? Sí, entremos. ¿Y ahí les tomaron esa foto? No, y entramos y ahí está la exposición, está esa foto. Mira. ¿Se encontraron con la foto familiar en la exposición? En la exposición, sí, allá en el Coyhaique. No le puedo creer. Por Dios que es cierto, nosotros fuimos a pasear para allá. Oiga, don Chacho, acompáñame para acá, venga para acá, volvamos a donde estábamos, porque de hecho lo que usted nos está contando, venga para acá, nos resulta tremendamente impresionante. Claro que sí. Y desde acá esta era nuestra manera, Angélica Sergio, de hacerle un homenaje a un hombre que se lo merece, que es la inspiración de don Sergio, de don Celso todos los días. Y que, ¿por qué no?, en la tele, junto a toda su familia, es la manera de reconocerlo. Sergio, Angélica. Queremos agradecer, Mati, este contacto con esta maravilla de persona, oriundo de Valparaíso. 44 años fabricando escobas, siguiendo la tradición de su padre. Padre y él que han sido homenajeados por el folklore, ¿no? Estamos hablando de Nano Núñez, toda la tradición de la cueca chora porteña. Y yo quisiera preguntarle por los materiales con los que hace don Celso las escobas. ¿Es verdad que usted ocupa una paja llamada curahuilla? Sí, esa es la curahuilla, la que se fabrica la escoba. ¿Pero qué más? En la cara, po. Porque a mí me han barrido, a mí me han barrido por curahuilla de algunos bares porteños. Ya no hay, pues, ya no hay, no tiene más curahuilla. ¿Cómo que no? Así que ahora la curahuilla, ahora ya no nos contraen ni palo después, hay que hacerlo con palo de collón. Don Sergio, ¿qué nos dijiste? ¿Nos alcanzó a escuchar? Sí, no, que a mí me han barrido por curahuilla de algunos bares porteños. Me han barrido por curahuilla de algunos bares porteños. Yo les quiero contar lo que observamos. ¡Golchicha! 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 Oye, Mati, Mati, de verdad, yo creo que estamos escuchando una historia que es importante que Don Checho sepa que emociona. Emociona el darse cuenta que la vida es realmente infinita. Cómo uno mantiene a sus seres amados vivos. Esto es un legado que le dejó su papá. Esta es la forma en que también Don Checho tiene presente a su papá en los cerros de Valparaíso. Me imagino cada vez que va caminando, que va gritando escoba, va haciendo presente a su padre. Y eso es tan importante no olvidarlo. Porque la única manera de que nuestros seres amados sigan aquí es de la manera en que lo está haciendo Don Checho. Muchas gracias por compartir su historia maravillosa porque es un legado, un patrimonio que es de Valparaíso. Patrimonio nacional. ¡Cairo, activa, nos ha dicho! ¡Eso! Me pasó lo mismo que Angélica, también me emocionó porque también mi padre es una inspiración. Así que aprovecho de mandarle un besito hoy día. Nuevamente, Sergio, Angélica, Teniente Medina, tenemos la oportunidad que digo yo, la bendición que viene de arriba de poder servir a otros, de poder ayudar. Y hoy día, ¿cómo lo vamos a hacer? Toda la comunidad, de hecho, ya me están escribiendo personas que están ansiosas por poder colaborar con el caso hoy día. ¿Sabes lo que necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos vender escobas. ¿Ya? Perfecto. ¿Usted quiere? Claro que sí. Vamos a empezar a vender acá. Mira, tenemos 30 escobas para vender, 30 escobas de estas grandes, pero además también tenemos escobas pequeñitas para los niños. Tienen un valor de 10 mil pesos cada una. Si usted quiere colaborar con las que usted quiera a este gran hombre, Celso, usted me escribe a Jairo Guión Bajo Valdés. Mira, son las 16.45. Nos queda aproximadamente 45 minutos más de programa, así que esa es nuestra meta que tenemos hoy día. Así que la comunidad se tiene que activar hoy día para que comencemos a celebrar nuestro 18 de septiembre, como siempre lo hacemos los chilenos, sirviendo a los demás. Así que vamos con... ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Tengo una pregunta. ¿Cuánto más o menos se demora Don Checho en hacer una escoba? Porque yo me imagino, yo creo que un año por ahí estaría yo. ¿Cuánto se demora en una escoba? ¿Un año? Eh... Terminaba 20 minutos más o menos. ¡Ah! ¡Claro! ¡Claro! ¡Terminarla! ¡Claro! ¡Qué seco! ¿Qué pasó? Solo recordar lo importante, la activación. Si usted quiere colaborar con alguna escoba, usted me escribe Jairo Guión Bajo Valdés y yo le voy a comentar cómo lo podemos hacer. Sobre todo a la gente del sector de acá de Santiago alrededor, usted me escribe. Vamos todos por una escoba. Yo lo voy a estar molestando durante todo el programa, chiquillo. ¡Fantástico! Eso tenemos que lograrlo y que sigue. ¡Vamos con todo! ¡Power! ¡Vamos! ¡Vamos con esas escobas de Don Celso, que sin duda son las mejores escobas del país! Por lo pronto estamos comprometidos con él y estamos con Matías. ¿Qué le parece a la familia Don Celso lo que está ocurriendo en este minuto, amigo mío? ¡Fantástico! 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 El clavel está bailando, sáquese los guantes y arriba la palma, una cueca con la rosa, una cueca con la palma, una cueca con la palma. Parecen sonreciendo palomitos, sáquese los guantes y arriba la palma, que parezca tan hermosa, sáquese los guantes y arriba la palma, el clavel está bailando, cuando gritan la vuelta, las escuelas van cantando.